muy buenas a todos chicos que hay soy gavilán y bienvenidos al canal de gaby donde ya sabéis que la verdad está a gusto bienvenidos al nuevo vídeo de canal gente qué tal estáis chicos qué tal estáis chicas espero que estéis todos y todas muy bien muy contentos muy contentas y muy muy felices en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo de y nazuma eleven en este caso en el día de hoy os traigo una nueva vídeo reacción señores estoy muy contento de poder traer poquito a poco variedad variedad y más variedad al canal sobre nazuma eleven porque me encanta me encanta y además muchos de vosotros lo agradeceis es algo que me mola muchísimo sobre el tema de los vídeos random y diferentes de nazuma eleven pues tengo que deciros que me atrae mucho más hacer este tipo de vídeos porque porque ya tengo bastante visto y nazuma eleven striker y bueno pues necesito más tiempo para pensar nuevas cosas nuevas ideas y cosas innovadoras sobre este juego no porque es lo que me gusta jugar y creo que lo que os gusta que suba pero bueno poquito a poco ya digo yo que iremos subiendo pues lo que tenga que subir al canal y la verdad es que lo siento si estos días no subo muchos vídeos de ellos jugando y todo eso pero es porque no surge la ocasión más que nada vale y nada chicos en el día de hoy os traigo una nueva vídeo reacción me habéis pasado muchos de vosotros este vídeo y la verdad es que nunca he llegado a a verlo pero claro porque no he tenido la ocasión de leer los mensajes y ahora que empezar a ver los emails y a contestarlos y todo eso pues he visto este vídeo y bueno pues la verdad es que digo vamos a ver las vídeo reacciones de nazuma eleven siempre nos encantan siempre disfrutamos con ellas y bueno pues así es señores así es en el día de hoy les traigo una nueva vídeo reacción de nazuma eleven y espero que como siempre la disfrutemos con todo nuestro corazón así que sobre el tema de quién ha hecho este vídeo de cuál es el canal de este vídeo y todo eso lo vais a tener todo todito abajo en la descripción vale así que muchísimas gracias a todos y comenzamos con la vídeo reacción del día de hoy y nazuma eleven mini crack así que let's go el fifa 15 está el blaze con el chuduki con el fifa 15 esto es galaxy eh oh my god loy loy tío y está y está rayada ahí tío un gameplay comentado de The Sound bueno estos sin crack que son vídeos muy populares en youtube pues ahí no hay más o más eleven y eso mola eh Esta bien, esta bien, es curioso, mola mucho O sea, a ver Ole, que arte tienes, nada, santuís, madre mía Que bien, que bien, que bien Como mola, tío, que gracioso todo Ah, este es el juego, este es el juego Este es un gameplay del juego Pantene Pro V Ahí en plan, todo chulo, pues ahí está Pantene Pro V Sí señor Vamos a ver, Kiman, ¿qué hace? Ya Qué bueno, tío Bueno, ojo Termenta de Géminis, eh Matas aquí Te quedas muy Lloyd, te quedas muy Lloyd Te quedas bastante Lloyd Y ahora os presento, como es un vídeo bastante cortito Son vídeos bastantes cortitos Pues os presento una segunda parte Que también ha hecho la misma persona Y que por cierto se llama Brecha Oscura Pues os presento otro De estos cracks que ha hecho Y aquí tiene otro Así que lo vamos a ver también Para que el vídeo no se quede tan corto Y no se os haga tan ameno, ¿vale? Para que lo disfrutéis también Así que todo esto Todo lo que tenga que ver con el vídeo Con el canal Lo vais a tener abajo en la descripción Vídeo original, etc, etc Ojo a ARION, ¿eh? Bueno, todo es de Galaxy La mayoría es de Galaxy O sea, que es curioso, tío Qué épico, eh Muy épico, eh Qué épico, chavales Es muy épico, muy épico Vámonos Hay que hacer más Tattagi No la sabía Es muy buena, eh Está bastante bien Está currado, tío Buscar las canciones y todo esto Y encajarlas es complicado Qué bien, qué bien Cabeza palmera, tío Y el otro Ahí, balanza de plazo ¡Vamooos, niño! ¡Esto es valenciano, no! ¡Hostia, qué es que te macho! Había unos chavales Que hicieron un vídeo sobre esto Que era Na, 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 na Na, na, na Oh, qué bueno Qué bueno Muy bueno Ah, que está en español, ojo Ayúdame Dale, aguanta Él me está Bunga I like to move it, move it I like to move it, move it Madre mía Sakura También este ritmillo Y se acabó Y se acabó Bueno chicos estos son los dos vídeos que tengo Los dos vídeos que me habéis pasado Y bueno si queréis que haga más vídeos de este tipo Pues la verdad es que yo estaré encantado de hacerlos Me encanta hacer este tipo de vídeos Son muy graciosos porque Quieres que no hay que apreciar el trabajo Que lleva este tipo de vídeos Y la verdad es que son bastante graciosos Creo que Brecha Oscura es una persona Española Y la verdad es que en el caso de que esté viendo este vídeo Espero que no te moleste Que usemos tus vídeos porque ya tengo yo Que a toda esta gente la mandaremos para tu canal Para que le estén un vistacillo a tu canal Y para que disfruten de tu contenido Y sobre todo también para que Aprecien lo que estás haciendo Porque es un trabajo enorme Quieres que no llevar tu curra a hacer este tipo de cosas Y se aprecia sobre todo que hagan este tipo de vídeos En serio a mí me gusta muchísimo que hagan este tipo de vídeos Y poquito más que deciros señores Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ya sabéis que tanto los vídeos originales Y el canal y de la persona de la que habéis visto estos vídeos Vais a tenerlo todo abajo en la descripción Siempre 100% recomendadísimo Que os paséis por sus canales y por sus vídeos Para que disfrutéis un poquito de todo el contenido que tiene La verdad es que habéis visto Que nos lo hemos pasado genial Yo me lo he pasado genial con estos vídeos Son muy muy graciosos Y la verdad es que espero que haya más vídeos así Así que todo lo que tengáis que mandarme Para vídeo-reacciones Vídeos, etcétera, etcétera Abajito en los comentarios Mi correo Twitter Donde queráis Abierta todo Así que Un abrazo a todos Y nos vemos en más vídeos Hasta la próxima Chao Chao Chao